Vuelve a Alianza, Jefferson Farfán llegó a un acuerdo con Blanquiazules. Continúan las buenas noticias en tienda íntima tras hacerse público el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, por sus siglas, en francés, que confirmaría la permanencia de Alianza Lima en la Liga 1 de este año. Se pudo saber que Jefferson Farfán está muy cerca de regresar al club en el que debutó de manera profesional hace 20 años. A principios de año, Alianza ya había sondeado la situación del delantero de 36 años, que se encuentra sin equipo. Pero el entorno del jugador rechazó cualquier opción de firmar por el club debido a que la Liga 2 no era lo suficientemente competitiva para un futbolista de su calidad, que todavía sigue siendo considerado por Ricardo Gareca para la selección peruana. Según el periodista Pierre Manrique, Jefferson Farfán tiene todo listo para volver a Alianza. Luego del fallo del TAS, Alianza Lima habría llegado a un acuerdo para la vuelta de Jefferson Farfán este 2021, según informó el periodista Pierre Manrique en su cuenta de Twitter. Regresa un hijo de la casa. Alianza Lima llega a un acuerdo con Jefferson Farfán. Mañana será oficializado y firmará por un año, dice la publicación del periodista. Por otro lado, RPP también informó que Jefferson Farfán está cerca de Alianza Lima y tan solo falta la oficialización de que el cuadro blanque azul jugará en la Liga 1 este 2021 para el anuncio formal de la vuelta de la Foquita. Bien, Foquita, después de años sin estar en este equipo, decidió volver a casa. Ahora veremos cómo va todo con el delantero. ¿Crees que de haberse quedado en segunda división no hubiese aceptado? ¿Quieres ver a Farfán en el campo de juego? Esperamos tus comentarios en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, darle like a este video y hacer clic en la campana. Hasta luego.